La comunidad Mapuche, hay una investigación que tiene que ver con un espionaje ilegal. ¿A qué parte de la comunidad Mapuche? Estamos hablando concretamente de la causa por espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora, que es una fuente inagotable de sorpresas, algunas de ellas que parecen insólitas. Hay un legajo dentro de esa causa, dicho sea de paso, el juez y la fiscal están con COVID positivo, con lo cual la causa está en un virtual parate. Hay un legajo que se titula Mapuches. En ese legajo figura la información que demuestra que antes, durante y después de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, hubo una tarea de espionaje ilegal sobre la comunidad Mapuche. Y ahí hay algunas cuestiones que son realmente sorprendentes. Mira, vamos a ver estas placas. El legajo tiene 106 páginas. Vincula a la RAM, la Resistencia Ancestral Mapuche, un grupo definido como radicalizado, como terrorista por el anterior gobierno, lo vincula con el kirchnerismo, con Milagro Sala, y dice que recibió el entrenamiento de la FARC y de la ETA. Además cuenta que recibió, que habría recibido, financiamiento de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo y, lo voy a decir textualmente, de la izquierda setentista. Además sostiene que hay una vinculación entre la RAM y la Tupac Amaru porque Elizabeth Gómez Alcorta, la actual ministra de Mujeres y Género, había defendido públicamente a Facundo Jones Walla, uno de los líderes de la comunidad Mapuche, quien además, dicho sea de paso, él no se identificaba con la RAM. Pero además, recordarás que cuando desapareció Santiago Maldonado, hubo una aversión, cuando Santiago Maldonado lo hacían aparecer en cualquier parte, que había un 20% en Chile y otro 80% en la Argentina. Cuando pasaba todo eso, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue al Senado y contó que había una hipótesis que decía que Santiago Maldonado había participado del asalto a una estancia y que ahí había sido herido. Bueno, eso obviamente era mentira, pero ahora sabemos que además fue producto de una inteligencia ilegal realizada sobre la comunidad Mapuche en el sur. La persona que proveyó esa información es la misma que dijo que había una vinculación entre la Tupac Amaru y la RAM por Elizabeth Gómez Alcorta. Esa persona estuvo en Buenos Aires, según los chats secuestrados en los teléfonos de los ex espías, tuvo contacto con Susana Martínengo, la ex secretaria de documentación del gobierno de Mauricio Macri, y también con Alan Ruiz, el hombre que respondía, según consta en la causa, directamente a Silvia Mazdalani en la AFI. Gracias.